¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me puedo volar o no? Vale, tengo munición, pero no tengo rifle Encontrar a un soldado más experimentado y obtener nuevas órdenes O sea, a mí me dejan pasar pero sin rifle, ¿no? Madre mía, tío, qué locos ¡Hostia! Madre mía, tío Aquí veo armas ¿No? No Dios mío, esto es una locura, tío Es una locura O sea... ¿Qué me estás contando, tío? No, ellos corren, yo no puedo, tío Madre mía, tío, esto es una sangre, tío Madre mía Madre mía Creo que esto sinto Pues no puedo correr Venga, vente, vente, vente Yo sin armas, ¿sabes? Vaya, amigo No tienes mucha suerte Una cabeza muy pequeña Estaremos más seguros En ese edificio de ahí No se preocupen con ese comisario Yo me ocuparé de él ¿Listo? De acuerdo, vamos Madre, cobarde Ah, que tenía que entrar aquí, tío Consigamos algo de soporte artillero Aquí no hay armas, tío Último mensaje Apenas puedo irme, mayor ¡Ele, manzando! La actinería está en posición ¡En buena hora! Y es una barrera de actinería En cuanto a la ribera del río Inmediatamente Abrazada con patina Juego a discreción ¡Agachándolo en la cabeza! ¡Angachándolo en la cabeza! ¡Psomets! ¡Psomets! ¡Haz no! ¿Qué es esto? Dios de locos, ¿eh? Madre mía, chaval. Y de salud voy, vamos. Justito no, siguiente. No sé si, pero darme un arma o algo, ¿no? Bueno, es brutal por eso, ¿eh? Muy guapo, tío. La guerra es una serie de catástrofes que desembocan en la victoria. Madre mía de mi vida, chaval. Brutal. Venga, seguimos con la campaña soviética. Y a ver ahora, a ver, espero empezar con un arma, tío. Porque ahora, nada más empezar esto, tío, yo buscando armas por todos lados. Digo, necesito disparar, tío, pero no. No tenía que tenerla. ¡No os retiroéis, no os retiroéis ni un paso! ¡No hay vida para los cobardes! ¡Abran fuego! No dudéis, camaradas, no retrocedáis ni un paso. ¡Por la madre Rusia, camaradas! ¡No le estéis la espalda! ¡VICTORIA MUERTE! ¡NOOOO! Vamos a ver... ...por dónde me puedo meter. ...bueno, encima aquí hay un tanque, tío. Bueno, ese tipo lo tenemos ahí. ¡No me he enterado de nada de lo que ha dicho, tío! ...con todo el salió de lo... ...del ruido que hay, tío. ...no tengo balas, tío. ...no tengo balas, tío. A ver... ...no, déjame pasar. ¡Déjame pasar! ¡Déjame! es que voy a ver por lo menos salió ahora tío madre mía qué sufrimiento compi voy a ir parándole te vuelves loco es que es de locos me mataron dos oficiales uno ahí hostia, es que no se ven el primer tiro no caen el primer tiro nunca caen vale, pues yo creo que ya está, ¿no? reconquistar la plaza roja bueno, vamos reconquistarán desde las ventanas tío no, no, no Bueno, entiendo que tengo que seguir a estos, ¿no? No. Yo creo que no. Vale, es que tenemos el objetivo allí. Vale. A ver qué nos encontramos aquí. Vaya, búnker tienen aquí abajo, tío. Vale. ¿Dónde está el que me dispara, tío? ¿Allí te he visto? No. Sí, está allá atrás. Guau. No te habrá nada, ¿no? Es que vaya voltereta ha hecho el pavo ahí, ¿no? Venga, vamos, chicos. Es que no quería dispararle porque está mi compañero ahí. A ver si lo puedo pillar por detrás. Hay una fija allí, tío. El pobre lo están poniendo tibio, tío. Hostia, hay una fija. Voy a esperar un segundo, no sé a que venga otro. Vale, vamos. 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 Bye. ¿Dónde está el que dispara? Vale. ¡Sómate! ¡Sómate! Eso está bien, ¿eh? Qué guapa esta misión, ¿eh? Muy guapa, tío. Muy chula. Sobre todo, jamás os asustéis. El enemigo que os obliga a retiraros también está asustado de vosotros en ese preciso momento. André Maurois. Va, qué guapo esto, tío. Yo es que me flipo, ¿eh? Me flipo, pero porque es guapo, tío. O sea, quiero decir... A ver, el juego tiene muchísimos años. Tiene muchos años, tío. Y algunos efectos de luces, como hay arriba y eso, tío, se ve brutal. Vale. Vale, el de la fija está allá arriba. Qué batía imposible, ¿eh? Desde ahí. Hace un poquito. A ver si aquí, asomándome... Joder, chaval. Es que te empieza a dar. Empiezas a rebotar para arriba. Y entre el destello del arma y... Y lo que rebotas, tío... Bueno, de salupo y así, así. ¿Hay alguno más? Allá al fondo había otro, ¿no? Vale. Vale, va. Vale. 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 Hostia, qué buena, tía. No hay ninguna más, ¿no? No. Hay otro allí. Botiquines. ¿Dónde estás? Vale. Buena misión para Franco, tío. Muy chula, tío. Muy chula. Muy chula. Muy chula. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi compañero? ¿Ya se ha ido? Para abajo, ¿no? Sí, está aquí esperándome ¿Se levanta otra vez? No Sí, 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 sí ¿Dónde está el otro, tío? Me recuerdan a los edificios del mapa del Call of Duty 4 de Pripyat, tío Gua, gua, gua Me las piro, vampiro Para ya, colgado Muy guapa esta misión Pasa que voy sin munición, ¿no? ¿Aquí? Sí ¿Qué? ¡Gracias! Los de la fija, tío, son... Bueno, este es compañero. A ver si me puedo pillar... Aunque sea, cambio esta por la MP4. La MP40. A ver si te los encuentras en cualquier sitio, tío. Pero muy chula, muy chula, tío. ¡Por aquí! ¡Hombre, Kushneryov! ¿Qué tal? El éxito no es el final. El error no es fatal. Es el coraje para continuar lo que cuenta. Winston Churchill. Bueno, gente, pues vamos a dejar este capítulo 7 aquí y continuamos con el 8. No sé lo que nos viene ahora, así que lo dejamos de momento justo en este punto. Ya llevamos, creo que media horita de vídeo aproximadamente. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Chao.